El ataque hacia Israel supone el tercer conflicto bélico que está activo en el mundo en estos momentos, junto a los de Ucrania-Rusia y Armenia-Azerbaiyán. Lo complicado para el mundo entero también van a ser la economía, porque los inversores auguran una caída de las bolsas y un repunte del petróleo, esas serían las consecuencias inmediatas, no sabemos si esto nos llevará a un conflicto aún mayor. Nos desplazamos a Israel. Israel es un estado que limita con Líbano en el norte, frontera reconocida por la ONU tras la retirada israelí del sur de dicho país. Con Siria limita al noreste, con Jordania, Cisjordania y Jerusalén este al este, y con Egipto y la Franja de Gaza al sur, siendo sus fronteras con Jordania y Egipto reconocidas a partir de los acuerdos de paz firmados con ambos países. Pero Israel aún no ha fijado sus fronteras con Siria ni con la autoridad palestina en la zona de Cisjordania, aunque en este sentido la comunidad internacional suele considerar como frontera la línea verde. Es la línea del armisticio entre Israel y sus vecinos árabes, que funcionó como frontera de facto, hasta la guerra de los seis días. Israel también mantiene grandes bloques de asentamientos próximos a dicha línea, e incluso más allá, especialmente en torno a Jerusalén este y el bloque de Exción, y en la ciudad de Ariel en Cisjordania. Como parte del proceso de paz, bajo el lema de Tierras por Paz, Israel entregó la península del Sinaí a Egipto, incluyendo la Franja de Gaza militarmente administrada por los egipcios. Esto sucedió después de la evacuación de los israelíes en 1982. Posteriormente, en septiembre de 2005, Israel culminó su retirada unilateral de la Franja de Gaza hasta la línea verde. En cuanto al plano económico, Israel es considerado como el país más avanzado del sudoeste de Asia. Además, tiene el mayor número de compañías start-up en el mundo, estado, después de Estados Unidos, y el mayor número de empresas que cotizan en la bolsa de Nasdaq, fuera de América del Norte. Y lo más increíble de la economía de Israel es que, a pesar de los limitados recursos naturales, el desarrollo intensivo de la agricultura y el sector industrial, durante las últimas décadas, ha convertido a Israel prácticamente en autosuficiente en la producción de alimentos, así que las principales exportaciones incluyen las frutas, verduras, productos farmacéuticos, software, productos químicos, tecnología militar y diamantes. Y después de este repaso de lo que es Israel, la previsión de que este conflicto nos lleve aún más rápido a esa temida recesión mundial, es evidente. La previsión de consenso es que las bolsas caigan, mientras que los bonos, el petróleo y el oro deberían repuntar en su precio. Y es que todo conflicto bélico supone mayor presión para los mercados. Es posible que este lunes este mercado caiga por el temor a una mayor escalada de un conflicto que no parece tener fin. Y es que las declaraciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu añade un elemento de riesgo más a este mercado. Así que todos los analistas creen que los inversores irán hacia modelos de refugio o sectores defensivos como el oro, que probablemente pueda beneficiarse de la situación de la tensión actual, ya que históricamente se ha comportado bien en épocas de inestabilidad e incertidumbre. En definitiva todo va a depender si la situación se complica o no, si aparecen nuevos actores que decidan intervenir. Ya sabemos esos otros países que pueden incercer las últimas noticias. Y como siempre estar pendiente de nuestro próximo vídeo siempre interesante. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos.